Abraxas es el rey de los herejes, mejor conocido como el dueño y señor de los 365 diablillos o demonios. Vamos a contextualizar el por qué Abraxas tiene mucho que ver incluso para los magos, como el Abra-Katabra. El Abra-Katabra en el contexto mágico, en el pensamiento de los brujos ocultistas, es un demonio que puede regir sobre las cerraduras y puede hacer y aperturar cualquier puerta. Es uno de los primigenios y los 365 diablillos o demonios infieren total y absolutamente en los mortales, es decir, el rige sobre todos los demonios, de todos aquellos que vivimos en el plano terrenal. Abraxas no solamente tiene este poder absoluto de aperturar y cerrar puertas, sino también tiene el supremo ejercicio de hacerte enloquecer por medio de tus demonios. Ojo, demonios propios de cada uno de nosotros. Por eso, regente de los 365 diablillos o demonios que confieren a los 365 días del año, prácticamente Abraxas, sabe perfectamente cuál es tu debilidad, en qué sentido te puede hacer claudicar o en qué forma te podría hacer caer en una posesión. En el contexto de la zona rural de Querétaro, se habla acerca de este grupo, de este gremio de personas que hacen evocación a Abraxas. Lo importante de Abraxas es no solamente traerlo y sujetarlo, sino también buscar la manera en que Abraxas pueda romper alguno de los sellos. Los sellos se infieren en el contexto del advenimiento de la bestia. 1999 es su nacimiento. Con esto conlleva abrir los siete sellos, que rigen en las siete puertas del infierno, según las profecías más extremistas. Abraxas es uno de los cuidadores de esas cerraduras, entre comillas cuidadores. Si le sabes hablar, Abraxas va a poder abrir cada cerrojo. ¿Pero por qué el contexto de abrir el cerrojo y por medio de qué? A Abraxas se le tributan infantes, y estos infantes son utilizados por él mismo para tratar de hacer un gremio de comunión un poco más supremo. Abraxas, su predilección, es el infante poseído, y es quien puede desorbitar. O llámese orillar a la locura extrema, a los simples mortales. Este es uno de los expedientes en corto. Los agentes de negro fuimos en avanzada, en aquel entonces, a buscar el contexto de la supuesta secta, o el grupo de personas evocadoras, en un llamamiento llamado 3-2. Los agentes de negro fuimos en avanzada a buscar este grupo de personas. Usualmente son muy evidentes, es decir, aquella secta o grupo, mientras ya lo identificaste, lo que menos quieres es esconderse, al contrario, te va a dar señales, de que está ahí, te va a dar señales de lo que está haciendo. Es algo bien curioso, porque ante los ojos de los pobladores, ante los ojos de las autoridades, son tan inteligentes, que pueden pasar desapercibidos, entre menos te lo esperes y te des cuenta, puedes estar hablando con un sectario. En estos expedientes en corto, vamos a tratarlos aquí, en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Solo te pido por favor que le des like, que compartas, comentes, pero sobre todo te suscribas, activando todas las notificaciones. Nos vemos en otra entrega más, de los expedientes en corto. Gracias.